Frontera, Vivo Bar, te trae los jueves norteños con los mejores grupos en vivo. Viernes, Ladies Night, con lo mejor de la música de todos los géneros. Y los sábados son norteños, con lo mejor de la música en vivo. Y este jueves primero de marzo, signo. Chicas, 10 dólares hasta las 10 de la noche, solo en Frontera. Porque hay niveles.